Y aquí estamos para hacerte bailar al ritmo del huerfarito Los super alegres y el marino Y vacila, no me des esa vez Me llaman, me llaman el huerfanito porque no tengo mamá Me llaman, me llaman el huerfanito porque no tengo mamá Siempre he vivido muy solito tampoco tengo papá Como yo he sufrido en la vida, es una mamá para adoctarme Como yo he sufrido en la vida, es una mamá para adoctarme Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa gozar la vida Que los teclados, el rey de las blancas y las negras El señor Esteban, así, 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 así Vacila, 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 y como lo baila Cristian Blue Me llaman, me llaman a huarfanito porque no tengo mamá Me llaman, me llaman a huarfanito porque no tengo mamá Siempre he vivido muy solito, tampoco tengo papá Siempre he vivido muy solito, tampoco tengo papá Como yo he sufrido en la vida, busco una mamá para adoptarme Como yo he sufrido en la vida, busco una mamá para adoptarme Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pa' gozar de la buena vida Y como suena esa batería, señor baquetero, Fabián Romero así, rope Me llaman, me llaman el huerfanito porque no tengo mamá Me llaman, me llaman el huerfanito porque no tengo mamá Siempre he vivido muy solito, tampoco tengo papás Siempre he vivido muy solito, tampoco tengo papás Como yo he sufrido en la vida, busco una mamá para adoptarme Como yo he sufrido en la vida, busco una mamá para adoptarme Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pa' gozar de la buena vida Y así, 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 y así sigamos bailando y seguimos gozando Al ritmo de la nueva región de Chile, Chile, Chile Los super alegres, y el marino, así, así, así Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pa' gozar de la buena vida Y así nos vamos despidiendo, muchas gracias a toda mi gente hermosa Los super alegres, el alberino, ritmo y sabor Y se acaba, y se acaba mi cumbia Gracias por ver el video